¡Bravo! 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 Gracias, gracias. Si me echo llora de la mitad, no me... no me cultivo, ¿ok? ¡Woo! Casi no puedo respirar. Esto ha sido una emoción que no se puede describir. La función que hemos ofrecido todos estos bailarines hoy está más allá de toda descripción y de toda palabra. La excelencia de los bailarines puertorriqueños no tiene lugar a dudas en ningún sentido del mundo. ¡Bravo! 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 Yo quería decir una cosita. Para mí, el arte del ballet, de la danza, es el arte de la generosidad. ¡Bravo! ¡Bravo! Yo tuve cuatro maestros especiales, dos varones, José Parejo y Fernando Alonso, y dos mujeres, la excelentísima, preciosa, divina Alicia y Melissa Geren. Con cada cual, aprendí algo especial. Pero sí, algo aprendí de los cuantos. Es que la danza es tan especial porque es un arte compartido. Un pintor puede estar en un estudio solo y pintar maravillas y obras de arte. Un escritor puede estar en su escritorio y escribir. Pero solamente un bailarín necesita del resto de los bailarines con discípulos, colaboradores para poder ejercer su arte. Por lo tanto, para mí, la danza es un arte generoso. y esa generosidad, teniendo los bailarines que tenemos en Puerto Rico hoy día, tenemos que compartirla. Tenemos muchos grupos, cada cual con una visión de la danza diferente. Eso es, para mí, espléndido muy fabuloso. Pero, eso no quiere decir que cada visión se riñe o se opone a la otra. Yo creo que se nutren una de otra. Y que lo que debe pasar es, precisamente, que cada enfoque, cada agroco, busque la manera de intercambiar, colaborar, trabajar junto con los demás para enriquecer cada vez más el arte. No quedarse encasillado en su casa. No no se me ahora sí. Me cogieron miedo. No decir, bueno, este es mi yopo, estos son mis maestros, estos son mis bailarines, y aquellos son los tuyos. no. Hay que trabajar en conjunto. No. Hay que trabajar en conjunto. Lamentablemente, tengo que decirlo, yo, me conocen porque soy así. los bailarines no tienen problemas con esto. Los que tienen problemas con esto son los directores. yo. Yo me siento bien orgullosa, hace unos días atrás, tirando un poquito mejor, ¿verdad? Estaba escuchando una entrevista que le hicieron a la Mona de San, fundadora de la Escuela Nacional de Bailarín Cuba. Y Ramona decía, Cheri, como decían, con un orgullo, justificadísimo, que en casi todas las compañías del mundo había un bailarín cubano. Yo puedo decir que en casi todas las compañías del mundo hay un buen bailarín puertorriqueño. Los quiero mucho de todos. Son excelentes bailarines de artistas. Todos. Les agradezco infinitamente esto. No sé cuándo los pueda volver a ver así, pero los quiero desde el fondo de mi alma. Gracias por todo. Quería presentarles, perdón, antes que nada. Yo tengo aquí a mi hijo, de algún lado. Es ese grandullón que está ahí, que no salió bailarín, pero salió boligolista. Tengo a mi hermana Carlota, que quiero que vengan. Una de las grandes maestras, por favor. Gracias. Aquí tengo mi director de la compañía donde actualmente trabajo, para el Católico Nacional de Puerto Rico. Está todo muy bien. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.